muy bien buenas tardes buenas tardes a ver cómo te llamas josemaría josemaría pues mucho gusto josemaría en que trabajas en la construcción sí sí qué tipo de trabajo es todo tipo de relaciones sobre la construcción hacemos reformas hacemos estructuras hacemos de todo si el tema de construcción hacemos vale y cuánto voy a acercarme un poco por el micrófono cuánto tiempo llevas trabajando en la construcción llevo realmente me he tirado siete años antes trabajando y ahora llevo tres meses citó nada más pero está trabajando en varias cosas en varias cosas que cosas en la leña cosas algo de fontanería algo trabajando en las calles para rehabilitación de las aceras un poquito de todo con la zona flexible y trabajando también el campo cogiendo olivas cogiendo almendras está en la vendimia si hago un poquito de todo una pregunta sobre las aceitunas cuando es la cosecha cuando tienen en enero en enero en tener o febrero se suelen sacar la lista muy tarde con el frío a los hielos sí sí bueno y pasatiempos tienes pasatiempos como para como hobbies que te gusta hacer con él me gusta ir al huerto al campo con mi perra y me de pesca desde cuando hago un encierro nada más vale vale algo poco y luego un poco y estás casado no no vivo con mi pareja de hecho a los dos juntos y como se llama ella y saber y saber cuánto tiempo lleváis ocho años bueno mucho tiempo no sé y has pensado en casarte no 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 estás contento y bien así si te viene así muy bien y bueno estás trabajando aquí con con francisco y su hijo javi y su hijo sí después de este trabajo qué planes hay yo de momento que me digan ellos estoy con ellos seguiré con ellos y cuando no pues me buscaré la vida como está haciendo siempre sí 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 bueno muy bien pues muchas gracias de nada hombre hasta luego a luego yo y y y y y y